¡Ay, ay, 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 Nakamas! ¡Que ya es viernesito! ¡Por fin! ¡Casi ya fin de semana! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un, un, un debate, ¡un debate! Un debate que hubiera sido mejor y tendría más sentido si el Tito V se hubiese esperado un par de capitulitos y se hubiese cerrado el flashback para ya terminar de opinar perfectamente sobre él. Pero como el Tito V es un impaciente y quiere hacer este vídeo, pues lo va a hacer ahora. Ahora, eso sí, Nakamas, antes de empezar aquí ya con el temita a dar caña, este vídeo está patrocinado por ZenMarket, así que vamos a hacer un poquito de publi, Nakamas, y luego ya le damos caña al vídeo. Si no conocéis ZenMarket, porque muchos Nakamas estarán, ¡Oh, vale! ZenMarket, ZenMarket, ¿pero qué es ZenMarket? Se trata de una empresa que actúa como agente intermediario entre tiendas de Japón y nosotros, los usuarios, los clientes o los compradores. Se pueden comprar un montón de tipos de cosas de tiendas japonesas, sobre todo la gracia, en nuestro caso por lo menos, está pues en tomos de One Piece, en figuras, directamente de tiendas de Japón. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te conecta, que lo mismo también, pero que no te conecta con fruterías Paco, pero versión japonesa, en plan frutería Wasinitsu, pues no. La gracia es que te conecta con tiendas bien gordas de Japón, pues como puede ser Amazon Japón, que en vez de tener que andar creándote una cuenta de Amazon Japón o lo que sea, pues directamente acudes a ZenMarket y te lo hace todo, o Rakuten, o tiendas mucho más grandes, o incluso tiendas más pequeñas también. La gracia está en que puedes adquirir productos que teóricamente solo se venden en Japón, o no solo se venden en Japón, pero sí que te puede costar un pastizal enorme tener que exportarlo y traerlo hasta tu país, pues a un precio bastante razonable. Y bueno, os dejaré aquí debajo tanto un tutorial creado por el propio ZenMarket de cómo comprar, que realmente no tiene ningún misterio, no es nada complicado, también la propia web de ZenMarket. Y una cosilla que también nos interesa bastante y es que la empresa ha dedicado también, que os lo dejaré también en la descripción, abrir un apartado dentro de la página web dedicada a un blog de One Piece, donde también os invito a que entréis y veréis que detalla mucho sobre cada uno de los muriwaras y demás, y también deja enlaces directos a merchandising, ya sean figuras o otro tipo de cosas, enlazadas a cada post de cada personaje, tiene cosas enlazadas de ese personaje. A todo esto comentaros que una compra, por ejemplo, que voy a hacer yo, es la del último tomo de One Piece, este pedazo de tomo que está guapísimo, que realmente va a estar en japonés, lógicamente, todavía no está traducido al español, pero a modo de coleccionista me interesa bastante, no sale especialmente caro de precio, con lo que yo, por ejemplo, pues me voy a comprar este tomo desde el propio ZenMarket, en vez de andar haciéndome una cuenta de Amazon Japón y no sé qué y no sé cuál. Por cierto, Nakamas, se me había pasado comentaros que esta figura es una que compré hace un par de añitos precisamente en ZenMarket, que como veis, pues no deja nada que desear, o sea, está perfecta al detalle y es una figura que a día de hoy todavía la podéis obtener en la web. Y hasta aquí llegaría Nakamas, lo dicho, os dejo todos los enlaces bien detallados en la descripción, echadle un ojo porque la verdad es que podéis encontrar cosas muy interesantes. Y bueno, ahora ya sí que sí, Nakamas, vamos ahí al tema gordo, al debatiño. Pues bueno, ya sabéis cómo funcionan los debates, si no lo sabéis, tranquilos, lo explico en menos de 30 segundos, lo intento. Voy a mi Twitter, el cual tenéis abajo en la descripción, y tuiteo una cuestión, una pregunta sobre la que debatir. Vosotros los Nakamas respondéis y debatís sobre el temita, básicamente, elijo algunas opiniones a poder ser variadas, y luego vienen aquí y yo comento mi opinión sobre vuestra opinión, además de mi opinión. El caso, ¿cuál es la preguntita de hoy? Aunque ya la habréis intuido muchos, es la siguiente. Fui a Twitter y puse esto. Hora de debate, Nakamas. Flashback de Wano. ¿Qué opináis de él? Muy largo, perfecto, le faltan cosas, nos viene genial. Quiero vuestras opiniones, Nakamas. Y lógicamente así fue. Eso sí, este debate viene a raíz de que durante estos días, semanas, he ido viendo opiniones de gente a la que no le estaba gustando el flashback, y a mí eso me impactaba mucho, porque yo creía que, como a gusto general, estaba encantando a todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues que creyendo que iba a encontrarme con mucha respuesta negativa, sobre todo positiva, pero alguna negativa, he puesto este tuit y realmente no me he encontrado con ninguna o casi ninguna respuesta negativa. Entonces, tampoco va a ser muy versátil, digamos, hay un millón de opiniones súper diferentes, pero sí que cada una de las que he elegido o hablan en voz de muchos o son bastante diferentes entre sí. Francisco estrena el debate con la siguiente opinión. Me hubiese gustado que hubiera mostrado un poco más de las batallas que hemos visto. La de Kaido vs. Oden lo entiendo porque no querrá mostrarnos el poder de Kaido. Sin embargo, en el de Roger vs. Barba Blanca no tenía nada que perder mostrarnos un poco más. Si lo hubiese hecho, un 100 sobre 10. Es verdad que, bueno, ya no en el tema del flashback, sino en One Piece en general, quitando las propias peleas de los Mugiwaras y demás, no suele centrarse mucho en desarrollar las peleas. Y hemos visto, por ejemplo, en este Shirohige contra Roger, precisamente, que la pelea nos dice duró no sé cuántos días, acabó así, pero no se ve de la pelea. No vemos a un Roger vs. Shirohige. Y es algo que, lógicamente, nos gustaría. Pero que creo que, justo en este flashback, Oda tiene mucha justificación. Y si os fijáis, para mí, por lo menos, no hay ningún capítulo en el que se haya sentido relleno, ni de transición, ni nada por el estilo. Es un flashback un poco largo, pero donde todos los capítulos se avanzan en la historia. Donde taca, taca, taca información. Incluso en la de Oden contra Kaido, directamente vemos como, uno, le hace la cicatriz, y dos, Oden cae al suelo directamente derrotado. O sea, es que no se enrolla en nada. Y entonces, en una batalla, que realmente es más fanservice que otra cosa, la de Shirohige contra Roger, pues entiendo que si está yendo tan al grano, no quiera distraernos con una batalla. José Galvez, ¡iniesta de mi vida! Dice lo siguiente. Va a tener secretos del nivel Oda, donde dentro de 100 capítulos nos enteraremos de algo y diremos, hostia, esto lo dijo en el pedazo de flashback de Oden. Y es que de eso estoy segurísimo, porque es que, bueno, pasa yo creo que prácticamente casi capítulo por capítulo nos suelta alguna pequeña pildorita que luego nos damos cuenta a los 100 capítulos. Y efectivamente, yo creo que en este flashback, que poco importante no es, desde luego, Oden, o sea, Oden, joder, Oda, nos ha soltado unas cuantas cosas de las que ni nos hemos enterado, ni nos enteraremos si nos ponemos a rebuscar ahora. Eso sí, llegará el final de Wano o de la serie y diremos, hostia, el flashback de Oden. Más de lo que esperaba. Posdata, Oden sigue vivo. Lo siento, señor de Royals, y chibuca y acertador de todas las teorías del universo de la faz de la Tierra. Eso sí, respecto a lo de que Oden está vivo, a ver, todavía no podemos decir nada, porque no ha terminado y no sabemos en qué condiciones muere. Bueno, sí, muere hervido, pero no vemos cómo ni nada. Entonces, todo lo que digamos, tampoco es muy útil. De todas formas, para mí, el hecho de que Oden a día de hoy siguiese vivo, jodería todo. Al igual que si viva el meme, jaja, ¿vale? Que si Kuina estuviese viva, es que la razón de Zoro de ser el mejor espadachín se reduciría a la mitad, al 50%, porque la gracia era, o Zoro o Kuina, seremos uno de los mejores espadachines. Muere Kuina, ya está. Zoro tiene que serlo por cojones y va a vivir toda la vida peleando por ello, porque es el único que puede serlo, ya que Kuina está muerta. Pues más de lo mismo con esto, en el sentido de que si ahora de repente Oden está vivo, se pierde muchísimo sufrimiento de la vida de Momonosuke, de Kinemon, que les vemos llorar de rabia, de sufrimiento, pues eso se reduciría a la mitad si de repente, coño, Oden está vivo, venga, vamos todos ahí al final del arco de Wano a darnos abracitos y besitos. Pues no, tiene que estar muerto para que la trama sea dura, y esa es mi opinión por lo menos. Uma Brug dice, al principio pintaba normalito y tenía más hype de ver qué pasaba en el presente. Se empezó a poner interesante y ahora no quiero que termine. Y yo creo que eso es algo que nos ha pasado absolutamente a todo el mundo. ¿Os acordáis de ese capítulo, el último del presente, en el que estaban todos los vainas rojas frente a Onigashima? Todos, guau, guau, la que se va a liar, la que se va a liar. Y de repente, en el siguiente capítulo, Oda nos mete el flashback de Oden, que nos quedamos como... Oda, en serio, ahora. Tenía que ser ahora. Y cierto que los primeros capítulos con el tema del jabalí gigante y todo eso, eran interesantes, porque se veía ver lo que iba a ser Oden, pero no eran tan especiales como los últimos, bueno, como el resto del flashback o como donde se nos dejó en el presente. Entonces fue como un bajón de dos capítulos así, monumental. Pero luego, desde luego, que ha merecido totalmente la pena y al igual que tú, Nakama Uma Brugge, yo estoy en las mismas. Tengo ganas de ver lo que pasa en el presente, pero me va a costar dejar este flashback que para mí, por lo menos, es el mejor hasta el momento. Demasiado corto. Coñazo. Me ha faltado info de Cuina. Ya, a mí también. Es el mejor flashback de One Piece. Eso sí, ya se está haciendo demasiado largo. Muy acorde al primero que he metido en esta ráfaga que decía... Demasiado corto. Muy acorde. ¿Lo veis? Las opiniones son como el culo. Cada uno tiene el suyo. Zoro barra baja 13 en números romanos. Cuestiona los... No, no, no cuestiona. Quinto. No es un preguntas y respuestas. Comenta lo siguiente. Hay capítulos muy buenos, pero hay otros que son pésimos y es un capítulo perdido. Espero que nos muestren cómo muere la vieja con la fruta de cambiar de cuerpo y que volvamos pronto al presente para ver la pelea final. Por lo visto, aquí hay una cama que le está gustando el flashback, pero tiene ya ganas, ¿eh? del presentillo. Entiendo que haya gente que después de cómo se quedó el final del presente quiera volver a él, a mí no me importaría volver, eso sí, me da pena el flashback, pero no me importaría volver tampoco. Ahora, para mí, como he dicho antes, no me parece que haya ni un solo capítulo, quitando los dos primeros que al final hay que introducir todo, tenemos que entender por dónde van las cosas y demás, lógicamente. no me da la sensación de que en ningún momento haya habido relleno, haya sido un capítulo de mera transición, en todos pasa algo para mí. Monkey D. Luffy con una foto de Goldie Roger, un poco raro, pero pregunta, joder, dice, es uno de los mejores flashbacks de One Piece y uno de los más importantes, pero el protagonismo de Toki ha sido nulo, solo sabemos que viene del pasado de 800 años y quería ir a Wano, pero no sabemos por qué, espero que Oda le dé más profundidad a este personaje. Y mira, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que el flashback está perfecto, nos cuentan todo muy bien, nos dan respuestas que nos generan más preguntas, muchas cosas muy clásicas de One Piece, pero Toki, por lo menos hasta el momento, me parece que ha sido muy poco desarrollada. Una tía que tiene el poder de ir saltando al futuro cuando le sale de la poronga y que además que no viene de un pasado cualquiera, sino del siglo vacío. Y toda la información que concierne a ella, sea básicamente que sea apellida a Matsuki, es decir, que viene de Wano también, del Wano del siglo vacío, que seguramente sea de lo más salseante de todo el siglo vacío junto al propio Raftel y junto a Zunisha. Que venga una personaje así, que puede contarnos todo el siglo vacío en un capítulo si quiere y no pase nada con ella, me parece bastante de hijo de puta. Eso sí, lo que me tranquiliza es que aunque no sea en este flashback, todas estas cosas y misterios las vamos a acabar sabiendo en un momento u otro y entonces pues me tranquiliza bastante. O sea, quiero decir, no vamos a acabar la serie sin saber todos los misterios de Wano, de Toki, del siglo vacío y demás, pero es que son unos cuantos. Y a veces, de repente, nos ponen, yo que sé, a Roger y su tripulación riéndose según ven el One Piece. Pues hombre, aunque sepas que en algún momento vas a saber lo que es el One Piece, pues te entran ganas, ¿no? Ya de descubrir que es el One Piece. Y más de lo mismo con Toki. Te aparece una tía que se llama Toki Amatsuki, Amatsuki Toki, que viene de Wano del siglo vacío y tiene la fruta de poder hacer saltos temporales. Pues hombre, Toki, cuéntanos un poquito, hombre, enróllate. Y para cerrar este debatiño, Joshua David pregunta, joder, hostia, os juro que no lo estoy haciendo adredes, como que estoy ya automatizado de las preguntas y respuestas. Joshua David nos dice lo siguiente. Creo que lo único que le falta al flashback es revelar más cosas sobre Wano. Por ejemplo, todavía no sabemos por qué está cerrado al mundo. También creo que es verdad que faltan ciertas cosas por revelar de Wano, pero también creo que se van a revelar en este propio en este propio arco de Wano en el presente. Ya vamos a descubrir algunas cosillas del siglo vacío, no necesariamente leídas en Poneglyph por Nico Robin ni demás, sino cosas que igual ya se saben. Es decir, la razón de por qué Wano está cerrada al mundo, pues tal vez ya se sabe, por lo menos en la familia de los Kozuki, pues igual ya saben alguna razón o lo que sea y yo creo que se nos van a contar cosillas. Pero desde luego es cierto que Wano es una tierra llena de mucho misterio, al igual, lógicamente, que Laugh Tale y que Zunisha, casualmente, los sitios más relacionados con el siglo vacío. Pero lo que digo, Wano tiene un montón de misterios, de hecho, bueno, fueron los que crearon los Poneglyph, o sea, eso ya cuenta mucho del misterioso, misteriosismo este que tiene Wano, pero lo que digo, seguramente para este arco iremos descubriendo cositas. Así que, que no punda el cánico, Nakamas, que no punda el cánico. Y hasta aquí llegaría este debatiño, espero que os haya gustado, Nakamas, quiero vuestras opiniones sobre el arco, vuestras teorías, vuestras, lo que queráis, que yo os leo. Lo dicho, poned todo lo que queráis ahí, Nakamas, ya lo leeré y también, pues bueno, recuerdo lo de Zen Market, que lo tenéis abajo, seguidme en Instagram y en Twitter, el spam habitual y nada más, Nakamas, si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis, que tenemos que llegar a 93.500 Nakamas este mes y ya estamos yendo un poquito tarde. Muchísimas gracias por estar ahí, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.